Mi tío se figura que por mi primo vine aquí yo Mas no es por Jeremías que vengo solo por mi pastor Yo que siempre de los hombres me burlé Yo que siempre de los novios me reí Yo que nunca sus risonjas escuché Hoy yo en busca de un amante y vengo aquí Quiero ver si me ha olvidado en mi privón Quiero ver si su palabra cumple fiel Y si guarda en su amoroso corazón El amor que guarda el mío para ir Ay de mí, ay de mí, se acabaré llorando yo que siempre reí Ay de mí, ay de mí, se acabaré llorando yo que siempre reí En mi pecho el amor jamás sentí Ese inquieto y angustioso palpitar En más incauta entre sus redes me prendí Ay de mí, ay de mí, se acabaré llorando yo que siempre reí Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí, se acabaré llorando yo que siempre reí Ay de mí, ay de mí, ay de mí, se acabaré llorando yo que siempre reí Ay de mí, ay de mí, ay de mí, se acabaré llorando yo que siempre reí Ay de mí, ay de mí, se acabaré llorando yo que siempre reí